saludos a los amigos de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a estar hablando sobre las visitas a los pediatras que es importante ya para prepararnos para el reinicio escolar verdad y aprovechar esta temporada de verano y también la importancia de vacunación en adolescentes para ello me acompaña la presidenta de la sociedad puertorriqueña de pediatría la doctora carmen suárez al otro lado cómo se encuentra doctora muy bien gracias a dios espero que tú también creo que muchos padres y madres autores bajaron la guardia por la vacunación ahora por la pandemia cuál es su experiencia estoy de acuerdo con esa aseveración que acabas de hacer desafortunadamente se ha aguantado un poquito la vacunación por el miedo número uno de los padres a ir a cualquier lugar donde haya cuidado médico vayan otras personas para tratar de evitar el contagio con el COVID hubo también inicialmente en la temporada del cierre algunos centros de vacunación que es la mayor fuente de vacunación de nuestro país de los niños cerraron ya estos centros están volviendo a abrir casi todos están abiertos los pediatras que vacunan ya están vacunando y nosotros quisiéramos que no se atrasara el régimen de vacunación que hasta ahora en Puerto Rico ha sido excelente antes de proseguir con ese tema vamos a hablar de la visita que también es necesaria para para todo niño todo menor de edad hasta qué edad hay que visitar el pediatra los 21 años pero de cero a 21 años hay ciertas visitas que están pautadas específicamente tenemos la visita en cuando el bebé sale del nursery en las primeras 72 horas debe ver al pediatra luego al mes luego a los dos meses cuatro meses seis meses nueve meses doce meses 15 a 18 dos años y de ahí en adelante cada seis meses hasta que llegamos a una edad más grande que a veces con una vez una visita al año es suficiente pero por lo general lo que se recomienda es cada seis meses claro y esa visita es importante porque ahí se le da seguimiento al desarrollo del niño y se puede detectar cualquier problema se hace todas las preguntas de desarrollo tanto físico en niveles de crecimiento peso estatura circunferencia de cabeza en los niños más pequeños en los niños más grandes tenemos que ver mucho la obesidad que tenemos muchos muchos pacientes obesos por esta pandemia también que han estado aumentando de peso tienen que estar yendo a los médicos para nosotros poder poner esto en gráfica y ser objetivos cuando estamos hablando de estas circunstancias de peso de bajo peso sobrepeso y el desarrollo las cosas que los niños tienen que hacer a la edad específica se le da seguimiento en estas visitas de rutina que no se deben retrasar por razón de la pandemia nosotros tenemos cuidados en las oficinas para asegurar verdad que disminuimos el riesgo de infección de nuestros pacientes claro y antes y durante el COVID el pediatra es el médico primario de todo menor de edad por lo tanto cualquier situación donde primero hay que acudir es al pediatra entiéndase que quizás alguna manifestación cutánea alguna fiebre cualquier síntoma y efecto que pueda tener cualquier sustancia también de alergia etcétera es el pediatra el que lo atiende es el pediatra si el pediatra requiere ayuda de un subespecialista pues hace el referido de acuerdo a esa necesidad pero como decimos el pediatra es la primera fuente de llegar para consulta de cualquier aspecto de la salud física emocional o del desarrollo de un niño o un adolescente o un joven adulto así que claro y no hay que esperar tampoco el ver algún problema el que haya algún tipo de enfermedad o condición como usted señaló hay que ver al pediatra con regularidad medicina preventiva y vacunación van con medicina preventiva para no tener que ver enfermedades que pudimos haber evitado de otra manera o tener consecuencias de enfermedades que pudimos diagnosticar a tiempo como bien usted dice y por no ir a la visita no se diagnosticaron cuando debió haber sido claro los adultos y los encargados prestamos mucha atención en esos primeros años a la vacunación después de cierto tiempo verdad se vuelve hay cierta laxitud pero los adolescentes también tienen un régimen de vacunación pendientes definitivamente las vacunas después de la vacunación primaria que por lo general va a terminar cerca de los cinco años debemos vacunarnos anualmente contra la influenza eso verá incluyendo los adultos también que nos están escuchando y a los 11 años que vamos a decir es cuando empieza esta preadolescencia hay unas vacunas que están establecidas ya que luego se van a fortificar con la vacunación de los 16 años que es la próxima rutina en los adolescentes esta incluyen contra el tétano contra pertussis va a incluir la vacuna de en contra del virus de papiloma humano que es súper importante se llama Gardasil está incluido también la de influenza anual y dos tipos de meningitis ok hay dos vacunas para neisseria meningitis que de acuerdo al grupo dentro de la neisseria que le puede dar al paciente hay dos vacunas en el mercado y esas deben tener dos dosis a los 16 años de edad o sea que a los 11 años comienza la vacunación como quien dice de la adolescencia se completa a los 16 años con esos refuerzos y ya para entrar a la universidad a grados este post secundarios hace falta algún tipo de refuerzo si entre los 16 a 18 años que cuando por lo general los jóvenes van a entrar a la universidad ahí ya deben tener todas las vacunas al día pero desafortunadamente muchas veces cuando hemos sido laxos en la vacunación y vamos a llenar los papeles para entrada a universidad es cuando nos damos cuenta que tal vez alguno de estos adolescentes no completó adecuadamente su vacunación y entonces tenemos esa oportunidad de antes que entre la universidad poner las vacunas hay una vacuna en particular que contra meningitis el tipo B que no es mandatoria pero en pacientes que van a estar yendo a universidades donde van a dormir en dormitorio en común o van a estar en sitios cerrados con mucha gente definitivamente se debe de poner no es mandatoria pero nosotros los pediatras quisiéramos que todos los pacientes la tuvieran. Claro y lo importante doctora es que en Puerto Rico hay una gran cobertura de los planes médicos para apoyar ese esfuerzo de vacunación o sea que nadie debe tener verdad ese temor e incluso hay programas gratuitos del estado. Definitivamente hay programas para todo tipo de plan médico aunque tenga una cubierta limitada o no tenga cubierta de vacunación que es raro la mayoría de los planes que van a tener niños es mandatorio que cubran las vacunas lo que sucede es que a veces el paciente no va a la edad hasta cuando se cubre la vacuna y entonces esos pacientes pues tienen esta situación especial pero no hay razón para no vacunarse en Puerto Rico definitivamente. Y si el padre tiene o madre o tutor tiene duda de cuál le corresponde a dónde puede obtener más información por supuesto yendo directamente al pediatra pero algún otro sitio. Los papás de hoy en día todos lo buscan en internet. Google tiene todo el esquema de vacunación que te da el CDC o la Academia Americana de Pediatría que es la que en Puerto Rico rige más o menos el régimen de vacunación. Es bien fácil de conseguir, está disponible por la internet el que quiera. Claro y estamos pendientes de que cuando surja alguna vacuna para combatir el COVID pues ahí también enterarnos de cuál es el régimen y cuáles son las indicaciones y en qué edad se va a comenzar si es que se va a comenzar en la población en general. Dios mediante salga una vacuna contra el COVID pronto, todavía esto está en proceso, la vacuna no se puede hacer de un día para otro. Una vez esa vacuna esté lista, esperamos verá que sea para fin de año lo que se estima que puede salir algo, entonces viene la parte de producción para millones y millones de personas en el planeta. O sea que aunque se haga la vacuna y se apruebe, pues luego de esto es producción masiva y luego implementar, entonces empezar a vacunar a las poblaciones. Dios quiera que ocurra pronto, pues estamos viviendo las consecuencias de una enfermedad contra la cual no tenemos vacunas, que es nuestra arma. Pero mientras tanto hay vacunas para muchas otras enfermedades y esas están disponibles y tenemos que ponernos al día porque aún dentro de la pandemia ya esos servicios están disponibles. No hay necesidad de retrasar la vacunación debido a la pandemia, la producción de las demás vacunas está vigente y las vacunas están disponibles. Nosotros tenemos gran preocupación de que si se sigue la tendencia de no mantener las vacunas al día, nos enfrentemos a tener COVID más otras enfermedades que por la vacunación no vemos en la comunidad. Así que es bien importante no bajar la guardia con todas las vacunas de rutina y estar muy pendientes de este año vacunarnos contra la influenza de temporada a toda la población. No queremos que venga COVID más influenza a la vez. Y pues los chances son de que eso va a suceder. Pues muchísimas gracias. Ya estamos todos advertidos y pueden compartir la información con otros padres o cuidadores, ¿verdad? Para que tengan la información de primera mano. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.